3 tipos de suegras y cómo lidiar con cada una de ellas, foto, unsplas, las suegras tienen un papel importante en la relación entre tú y tu pareja. 4. Ellas siempre quieren lo mejor para sus hijos y es por ello que es probable que interceda en sus vidas en ocasiones. Lo que sí es que todas son muy diferentes pero tienen algo en común, la búsqueda del bienestar entre tú y tu pareja. 5. ¿A qué suegra pertenece la tuya? Conoce los tres tipos que hay. 1. La sobreprotectora es de las que suele llamar a su hijo como si tuviera 15 años. 6. Cuando se enferma, no duda un segundo en ir a visitarlo y cocinarle alimentos saludables para su recuperación. Este o no enfermo, le llama mucho por teléfono y le pide ayuda en cualquier momento del día. 7. El mejor consejo para lidiar con este tipo de suegra es que no compitas con ella ni pongas a tu pareja en en su contra. 7. Mejor gánate su confianza y demuéstrale que tú también puedes cuidar a su hijo tan bien como ella lo hace. 8. Ilustrativa, un splas esta es de las suegras con las que es un poco más difícil lidiar. 9. Ella tiene a su hijo en un concepto totalmente idealizado y considera que ninguna mujer es suficiente para él. 10. Puede tratarte con indiferencia en ocasiones porque tal vez se sienta un poco celosa. 10. Ante ello, evita que tu relación se convierta en una lucha constante por demostrarle que eres una mujer digna del cariño de su hijo. 11. Así que demuestra tu educación y sé amable con ella. 11. Para facilitarte la tarea, puedes pedirle a tu pareja que le explique lo importante. 12. Si ella sigue creyendo que eres una mujer no digna de su hijo, trata de controlarte y comprenderla, seguramente en algún momento se le pasará. 13. La que se mete en todo este tipo de suegra es muy parecida a la anterior pero esta es mucho más intensa. 14. Es posible que te dé lecciones de cocina y te dé consejos para ser una «buena mujer». 15. Obviamente, tú tienes muy claros tus conceptos pero eso no quiere decir que la vayas a contradecir. 16. Trata de comprender que ella pertenece a otra época y de cierto modo, su mentalidad está fuertemente influenciada por ello. 17. Si notas que interviene en su relación más de lo normal, poco a poco ve estableciendo un límite de manera respetuosa y con mucha cautela. 18. La actitud de alguna suegra suele molestar a muchas mujeres pero es importante que te pongas en sus zapatos y trates de comprenderlas. 19. ¿Te llevaste a mi muchacho? Es posible que te diga. Pero hazle saber que no, te lo llevaste, pues él siempre la tendrá en su corazón, es la mujer que le dio la vida y como tal, la ama y seguirá amando siempre. 20. Tipos de suegra Relaciones con la suegra ¿Cómo lidiar con la suegra? ¿Cómo tener una buena relación con mi suegra? 21. ¿Cómo tener una buena relación con mi suegra? 22. ¿Cómo lidiar con la suegra? 22. ¿Cómo könnt uno generar en suegra? 23. ¿Cómo lidiar con la suegra? ¡Gracias!